¿Qué es la victoria de Rusia sobre Alemania? Y hacen un ceremonial pomposo para celebrar eso. Justamente hoy, aunque ha sido un desfile más decreto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en su discurso en ese desfile militar, denunció que Rusia está siendo víctima de una verdadera guerra y dice que Occidente ha olvidado quién derrotó a la tropa nazi en la Segunda Guerra Mundial. Putin emitió esos criterios en un esperado discurso en la Plaza Roja de Moscú con motivo del Día de la Victoria. Se está librando una verdadera guerra contra la patria, dijo Putin, que ha vuelto a denunciar el odio y la rusofobia de Occidente frente a Rusia, que según su propia palabra quiere un futuro pacífico, pero está dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger el país y a los habitantes de la zona anexionada de Ucrania, se refiere a Crimea. Justamente esta fecha, importante para los rusos, llega justamente en medio de la guerra de Rusia en Ucrania, que lo tiene un tanto a la defensiva, porque en los últimos días Ucrania ha hecho una contraofensiva y ha repelido y recuperado algunos de los territorios ocupados por Rusia. De todas maneras, esa fecha se celebra no solo en Rusia, sino se celebra en diferentes puntos de Europa, de los países que participaron en la guerra. Bueno, don Freddy, ¿qué le digo? La verdad es que hay que buscar, yo creo que lo que hay que buscar es la manera de parar eso. De parar eso ya. Ya el mundo necesita más guerra. Y sencillamente lo que hay es resultados negativos por esa guerra. No hay más nada. Hay que salir de eso ya. Bueno, volviendo al país, ayer llegó una comisión del Fondo Monetario Internacional que para esta fecha siempre visita el país para analizar el comportamiento económico de la República Dominicana. Y de esa reunión que ustedes ven ahí, que el doctor Héctor Valdés Alviso recibió a los comisionados, pasar un balance a lo que es la economía dominicana. La comisión del Fondo Monetario Internacional dice que la economía de la República Dominicana es la más dinámica de la región y lo ha sido durante dos décadas, al tiempo que felicitó al gobierno, a las autoridades que tienen que ver con el manejo de la macroeconomía por esa forma próspera de llevar el país a la senda del desarrollo. Bueno, es así. Los números hablan por sí solos de que la economía dominicana en los últimos años, los últimos 20 años, como dice el fondo, ha sido una economía resiliente. Ahora bien, el último trimestre de este año fue terrible. ¿Por qué quiero llamar la atención sobre el último trimestre? Miren, básicamente la clave de la estabilidad y el crecimiento macroeconómico se expresaba por asuntos de política monetaria. Bueno, como había estabilidad, la tasa de interés rondaba el 3 y 4%, pero ahora no. Ahora el crecimiento, incluso la recuperación de la economía post-COVID se explicó básicamente a la política monetaria. Se puso bajísima la tasa de interés, se dio facilidad de crédito y entonces eso estimuló el consumo y la inversión privada. Pero ahora no. Ahora tenemos un tiempo que para controlar la inflación, porque todo tiene su secuela. La consecuencia de esa política monetaria expansiva en exceso, no solo aquí, sino en el mundo, ha provocado una inflación. Y en la República Dominicana eso se está sintiendo. El gobierno, el Banco Central endureció la política monetaria y llegó al 8.5%. Y la ha mantenido ahí, se la ha estado jugando y le ha venido dando resultados en materia de cerrar, de hacer converger la inflación a la meta de inflación que es 4%. Pero también eso ha tenido una consecuencia y es la disminución, yo diría que abismal del crecimiento económico, apenas un 1.4%. Hablamos de 0.4% en el primer enero, 1.8 o algo así, 1.4. El caso es que en general la economía en el primer trimestre creció apenas un 1.4%. Eso es terrible. ¿Qué pasa? Que el Banco Central no puede cambiar su política monetaria para impulsar el crecimiento, porque si no va a revertirse el proceso de disminución de la inflación. Entonces le toca al gobierno. Ahora, la razón del crecimiento tiene que ser la iniciativa del gobierno. ¿Qué tan hábil va a ser el gobierno en su inversión pública para reactivar la economía? Para estimular con la inversión pública la inversión privada. Porque a través del crédito no va a ser. Porque la gente no va a coger prestado para nada, porque está cara. Y tampoco el sector empresarial va a coger prestado para invertir. Porque las expectativas son negativas. ¿Por qué? Bueno, porque se aumenta el costo. Se aumentan los precios por el costo del dinero. Y también la gente, por la política monetaria, tiene menos dinero en los bolsillos. De por sí, una de las razones que explican la disminución del crecimiento económico y que la gente siente que no tiene dinero es porque ciertamente a través de la política monetaria se ha sacado una cantidad importante de dinero de circulación. Y el plan del Banco Central es seguir sacando más dinero de circulación para poder lograr su meta de inflación. En consecuencia, si nosotros queremos o si las autoridades quieren que haya un crecimiento económico decente, cercano a lo que se había pronosticado, de 4.45% por ahí, tiene necesariamente el gobierno que ser el catalizador del crecimiento económico a través de la inversión pública. Básicamente, la inversión de capital. Vamos a seguir incrementando las botellas. Así es. Mire, mundo, se nos está terminando el tiempo. Tenemos que abreviar, pero antes de irnos, yo quiero participar que hay una discusión entre el Partido Revolucionario Moderno y la dirección de Barahona con el Ministerio de Salud Pública en torno a la desvinculación de la doctora Batista, la que amenazó con cancelar los empleados de salud pública, las empleadas de salud pública que no vinieran a la asamblea de la mujer del PRM celebrada el pasado domingo. Y yo que anoche por casualidad me encontré con una persona muy cercana al círculo de poder del gobierno. Me dijo que el Ministro de Salud Pública cuando anunció que era inaceptable la posición de la doctora Batista, fue el presidente que lo llamó, que estaba en camino hacia acá y le dijo, esa mujer hay que despedirla porque es una atrevida. Bueno, pues esa fuente que me dijo eso anoche, que el doctor, el Ministro de Salud, actuó por mandato del presidente, que esa mujer había que cancelarla. Esa fuente me dijo anoche que ella fue despedida y aunque la están pataleando por salvarla. Es para afuera que va. Es para afuera que va. Y que ya hoy fue designada en el puesto de ella, en la Regada de Salud Pública de Barahona, el doctor Luis Rosario, un epidemiólogo muy conocido allá en Barahona por su capacidad. Bueno, la verdad, don Freddy, es que no creo que el gobierno, el PRM, cometa la garrafal equivocación de mantener a esa mujer ahí. Porque eso sería un mensaje demasiado negativo. Yo de manera particular, don Freddy, independientemente de lo que le hayan dicho a usted, yo creo que ella actuó en base a un mandato del comité político del PRM. De que todas las personas que trabajan en el gobierno, las mujeres tenían que ir a esa actividad. Pero, como lamentablemente, ella cometió el error de enviar un mensaje por WhatsApp, y eso se hizo viral, hay que ejecutar. Esa no la salva nadie. Señores, gracias. Hasta mañana. CC por Antarctica Films Argentina